Yo escucho gente que dice todo es un holograma y si todo es un holograma no hay un yo real, todo es película, todo es holograma pero dicen todo es holograma pero yo existo yo soy un punto consciente dentro de ese holograma que está observando que todo es un holograma y nadie observa en realidad o en todo caso todos son los ojos de Dios estos son los oídos de Dios, los ojos de Dios pero no hay ninguna persona individual o un alma o alguien que esté moviendo los hilos acá dentro de la cabeza, todo es Dios y Dios es impersonal, por lo menos para mí Dios no es persona, no tiene rumbo, no tiene dirección es energía desbordante, amor, vida, que se expresa y se expresa y la expresión de Dios es el holograma Dios manifestado es este holograma me causa un poco de gracia porque quizá me falta humildad también por eso me río, puede ser también, puede ser que a este personaje transitorio le falte humildad es posible también porque dicen todo es un holograma, nada es real, todo es falso hay que destapar la verdad, pero yo existo siempre nos aferramos a la idea de una identidad personal estable a lo largo del tiempo, a lo largo de las vidas, transmigrando de vida en vida porque aceptar que todo es un holograma en todo caso, o todo es película, o todo es film o todo está vacío en el sentido que lo entendemos las personas que charlamos de la no dualidad que hablamos de esta visión de esta experiencia o que la testimoniamos, como dicen algunos entendemos que significa que esté todo vacío vacío de una identidad personal creo que mucha gente hablando de todo esto y diciendo cosas que son muy profundas pero no llegan hasta el punto de decir bueno, si todo esto es holograma y yo soy un personaje dentro de este holograma ¿qué me hace creer que yo soy real? y ahí viene en algún momento el colapso el horror que provoca darse cuenta que ese yo no existe y que es parte de la película del holograma o como ustedes le quieran llamar de la vida de lo que es yo creo que hay un alma que es la que mira la que oye y yo te digo que la energía el amor la vida Dios en todo caso es el único que hace esta experiencia y que todo es Dios también es Dios dialogando consigo mismo es Dios que no abandona a Dios para hacer esta experiencia y después retorna a Dios todo es Dios y eso es una en todo caso una gran noticia especialmente para la gente que que dice el mensaje de la no dualidad es muy triste es depresivo es oscuro te deshumaniza te despersonaliza bla 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 bueno podemos seguir viviendo el personaje transitorio ¿no? a lo largo del día no está mal eso es parte de lo que acontece en la vida todo ya está en todo caso realizado uno tendrá la posibilidad de darse más cuenta o menos cuenta y también eso está fuera de nuestro alcance está fuera de nuestro alcance o sea si yo hablo de esta experiencia es porque tiene que ser no porque yo tenga alguna genialidad particular o tenga algún tipo de despertar que ningún otro ser humano lo tenga simplemente era algo que tenía que acontecer de manera natural como de manera natural espontánea sin libre albedrío ocurren las cosas florecen como siempre digo las flores en la primavera los brotes de las hojas ocurren son ciclos ocurren acontece acontece que uno abre los ojos y ve uno abre uno abre los ojos a medias y ve y dice todo es un holograma pero yo existo yo soy yo tuve un despertar espiritual pero yo existo bueno y hay gente que prefiere tener los ojos cerrados y y vivir su personaje o sea prefiere no es lo que es es lo que se manifiesta y y está todo bien está todo bien es una experiencia difícil está realmente difícil es más fácil es más cómodo otro tipo de de espiritualidad o de visión de la realidad especialmente este tipo de visión donde digo una verdad y sigo también en el autoengaño todo ese holograma todo es una matrix pero yo existo yo soy real y después empezamos con nos están controlando estamos atrapados en la matrix bla 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 son todos los rollos del ego todas las películas del ego porque en realidad te guste o no te guste lo acepte o no lo acepte nada existe de la forma que vos lo crees todo es vida todo es Dios así lo testimonio yo y yo quien soy nadie nadie que autoridad tengo ninguna ninguna soy un ser iluminado no hay seres iluminados no, no hay seres iluminados en la ups no hay seres iluminados expect zwaros luz la luz